Que eso es lo que han hecho total y absolutamente, total y absolutamente. Vamos a ver, miren, yo no sé lo que harán los demás. A mí la ley que puedan poner estos miserables guerras civilistas me trae al pairo, si ya me defenderé cuando me toque. Porque manda narices, manda narices estos canallas. Estos canallas, tú fíjate los socialistas. Bueno, lo decía don Antonio García Trevijano, que es el partido que más daño ha hecho. Pero vamos a ver, unos miserables, donde los socialistas, porque fueron los socialistas, las juventudes socialistas, asesinan en paracuellos a 5.000 hombres, mujeres y niños. Y los entierran vivos a muchos de ellos, que no habían hecho absolutamente nada, los fusilan los socialistas. Porque aunque la orden, la de Carrillo, que estaba al frente de las juventudes socialistas, las ametralladoras las apretaban los socialistas. ¿Y eso qué? Y el señor Companis, que se jactaba, se jactaba de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña. Y quieren revisar el proceso de este tío que le fusilaron por eso. Y le tenían que haber fusilado 300.000 veces. Bien, pero vamos a ver lo de Franco, porque yo voy a empezar por... Bueno, no voy a coger el rábano por las hojas, voy a coger el bosque, no voy a irme a los árboles. Miren ustedes, señoras y señores, y si alguien tiene una opinión distinta, que la fundamente y que me la cuente, estaría dispuesto a cambiar de ella. Porque esto es un hecho histórico. Franco fue el jefe del Estado. ¿Qué más hizo por el desarrollo económico y el bienestar del pueblo español? En 400 años. Ningún jefe del Estado, rey en otras épocas y tal, hizo nada que se le pareciera a lo que hizo Franco en estos 40 años. En el año 1975, cuando muere Franco, de haber sido un país subdesarrollado, éramos la octava potencia económica del mundo. De tener una renta per cápita, en comparación a los países centrales de la Unión Europea, que eran 12 los países de la CE, no los 28 que son ahora, sino los países centrales, de tener una renta per cápita del 50%, pasó a tener del 83%. ¿Saben ustedes cuál es la renta per cápita de esta España de la transición después de 40 años? Es del 70%. Ha bajado 13 puntos respecto, no a la Unión Europea, como nos engañan ahora, como imbéciles, porque nos toman por imbéciles, cosa que por otra parte es bastante cierta. Esto, sino a los países que formaban la comunidad económica europea, que eran 11 o 12 países. Bien, miren ustedes, en el año 1975, España tenía una industria potentísima que representaba el 36% del PIB. ¿Saben cuánto representa ahora mismo la industria española? El 14% del PIB. ¿En qué la ha convertido la transición? En un país de enchufados públicos, porque hay dos millones de enchufados públicos, de especuladores y de camareros. Eso es lo que ha sucedido. Y ahora que vengan contando otro tipo de novelas, no hay por dónde cogerlo. Les doy una última cifra para que vean la comparación. Y con esto ya me callo. España, en el año 1975, tenía justo la misma renta per cápita que Irlanda, 12.000 dólares. Ahora, en el año 1918 o 19, España tiene una renta per cápita mayor que entonces, porque todo el mundo ha crecido y hasta gana, y los países del tercer mundo han crecido. Ahora tenemos televisores de color y con Franco no los teníamos. Teléfonos móviles y con Franco no los teníamos. ¿Saben ustedes cuál es la renta per cápita que tiene Irlanda en relación a la de España? Tres veces más, tres veces más. E Irlanda no tiene petróleo, no tiene nada. España, si hubiera seguido con un régimen como el de Franco, ahora estaría como Irlanda. Porque en los últimos 12 años, de lo que llamas desarrollismo, que no sé por qué le llamas desarrollismo, coño, es que eso es desarrollo, ni más ni menos, crecimiento económico, cinismo. No, crecimos al 7,5%, 7,5% acumulativo a manual. Ningún país creció a ese ritmo. ¿Y a cuánto hemos crecido desde la transición? Al 1,5%, muy por debajo de nuestra tasa de crecimiento, que sería la tasa de crecimiento por inercia.